La empresa Aguas Capital montó al interior de sus instalaciones un supermercado llamando la confianza. Sin tener una cajera o una persona que cobre sus compras, son los mismos empleados quienes realizan esta labor de forma honesta. Este proyecto pionero en la ciudad busca que los empleados de Aguas Capital compren los productos para sus hogares en este supermercado. Son ellos mismos quienes registran y cobran sus compras. Bueno, en principio pues la confianza es un valor que imprime seguridad, tanto para el trabajador como para la familia de los trabajadores. En la medida en que bajo una estricta responsabilidad etiqueteamos nuestros productos. Increíblemente, para muchos, no para nosotros que siempre hemos tenido confianza en los valores cucuteños, el nivel de confianza del supermercado está alrededor de un 98,1%. El lugar es manejado por el sindicato de empleados y cuyas utilidades van en parte para reducir el índice de pobreza en Cúcuta, sexto en el país con el mayor índice. La utilidad del supermercado de la confianza y de otros negocios que giran alrededor de un fondo de empleados que hemos creado se utiliza para apoyar a los más necesitados. Nosotros aquí tenemos un compromiso de sostenibilidad, de ir erradicando la pobreza empezando por nuestros colaboradores. De esta manera, la empresa Aguas Capital busca resaltar valores como la honestidad y la solidaridad, en beneficio particular de la empresa y de la comunidad cucuteña.